La estadística que publicamos empieza recién el año pasado, porque una de las cuestiones que detectamos apenas empezamos la gestión en la superintendencia es que faltaban estadísticas del principal ramo de seguros, que es el ramo automotor. Entonces armamos dos informes muy interesantes, uno sobre siniestro de casco y otro sobre desarrollo de siniestro. El millón 241 mil siniestros que aparece publicado en algunos diarios son siniestros de daño parcial, o sea que no son solo choques, pueden ser choques, puede ser granizo, inundaciones, cualquier tipo de vandalismo en la calle, o sea, cubre una cantidad de siniestros muy amplia. Ahora, si tenemos que hablar de choques específicamente, ¿están los números, están las estadísticas para saber cada cuánto ocurre un choque en nuestro país? Sí, bueno, nosotros tenemos un dato, que es el dato de RC Daños a Cosas, que es otro tipo de cobertura, que es la famosa cobertura de choque contra terceros. Ahí tenemos la cantidad de denuncias sobre una muestra del mercado, que es más o menos el 60%, pero se puede extrapolar, y de ahí te podemos decir que hay más o menos aproximadamente un millón 600 mil denuncias de siniestro de choque. Que de eso, como los dos autos denuncian, podemos decir que más o menos hay 800 mil choques por año. Eso sí te está dando que hay un choque cada 40 segundos, puede ser leve o grave, ¿no? Todo tipo de choques. Digamos que más allá de si son los 24 o los 40, son cifras que son alarmantes, porque es un choque que pone, o por lo menos en peligro, la vida de cualquiera de las personas, los conductores, los pegatones. Estamos ante una situación difícil respecto de la situación del tránsito y los choques. Sí, sí, claro. Bueno, es una situación que ya conocemos que viene de hace muchos años, se mantiene, o sea, si uno ve los datos del año pasado respecto de los de este año, ha empeorado muy levemente, con lo cual... Y también hay que tener en cuenta que hay muchos más autos en la calle, porque se ha incrementado la cantidad de vehículos expuestos a riesgo por la mayor venta de autos, bueno, los datos que ya conocemos. Eso también incrementa la probabilidad de choques, porque con las mismas rutas tenemos más autos circulando, ¿no? Gracias.